Esta canción va dedicada para Daniela, de parte de Ronald, el chico que más te ama Eres tan importante y te prefiero La verdad de todo es que también te quiero Doscientos mariposas cuando te veo Es que tu amor es lo que tanto yo deseo Si pudiera hacerte feliz Sería perfecto junto a ti Tú eres especial para mí Y te dedico esta canción para ti Quiero hacerte feliz Yo quiero solamente darte ya muchos detalles Es que estoy ya enamorado Eres perfecta de los pies a la cabeza Y como yo le digo adiós que tú eres ya mi niña perfecta Eres tan única, eres tan especial Eres como un tesoro tan valioso para mí Y yo te quiero decir Que no voy a fallarte Que a pesar de todo siempre voy a cuidarte En los problemas siempre salir adelante Porque a tu lado me siento muy importante Que si pudiera hacerte feliz Sería perfecto junto a ti Tú eres especial para mí Y te dedico esta canción para ti Yo no sé si será esto un amor de colegio Pero quiero decirte que para mí es un privilegio Porque el destino me ayudó a encontrarte Y me siento muy feliz de poder hallarte Porque no hay nadie como tú Nadie se te me iguala Y he notado que has cambiado Cada vez tú eres más hermosa Me tienes loco y no sé cómo expresarte Si me dieras un chance de poder amarte Soy adicto a ti Princesa Solo quiero confesarte Que una mirada tuya Bastó para enamorarme Yo soy Elías Ayaviri La melodía musical Rap romántico Es el 2018 Vida Music Doble A-N-C En el beat Si pudiera hacerte feliz Sería perfecto junto a ti Tú eres especial para mí Y te dedico esta canción para ti Y te dedico esta canción para ti Solo quiero hacer feliz ¡Me asusten!